Otro reto para Independiente Medellín luego de ser eliminado en la semifinal de la Copa Colombia. Enfrentará a América como local con la necesidad de sumar los tres puntos por un cupo en el grupo de los ocho. Independiente Medellín tuvo una semana agridulce. Le ganó a Nacional el Clásico pero quedó eliminado en la Copa Colombia ante Millonarios. David González ha tratado de tener un equipo más ofensivo, al poner desde el inicio a dos centros delanteros y por ahora le funcionó. Con Divier Cambindo y Luciano Pons, Medellín marcó seis anotaciones en los últimos dos partidos. Con lo que venimos estudiando montaremos un planteamiento para tratar de generar ventajas. El rival del poderoso en esta fecha será la América, equipo que marcha invicto y que viene de ganarle el Clásico al Deportivo Cali. Será un duelo de rojos con presentes diferentes donde Medellín intentará hacer respetar su estadio para sumar tres puntos que le permitan estar por primera vez en el semestre dentro del grupo de los ocho. Ese partido está programado para mañana a las seis y diez de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.